El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas en algo de que pudieran acusarlo. Le enviaron pues algunos de sus secuaces junto con algunos del partido de Herodes para que le dijeran, Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios y que nada te arredra porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contesto Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enseñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron Del César Y Jesús concluyó Den pues al César lo que es del César Y a Dios lo que es de Dios Palabra del Señor Pueden sentarse un momentito Queridos hermanos Esta escena que contemplamos hoy en el Evangelio Es una continuación a la persecución Que se ha desatado de los escribas, de los fariseos, de los sumos sacerdotes, de los ancianos Y de los políticos de los partidos de Herodes Es una persecución contra Jesús Todos buscan la forma de hacerle daño Hoy vemos que los fariseos Mandaron un grupo Y junto con los del partido de Herodes Que fueran a ver a Jesús Que le hablaran bonito Y le dijeron que tenían que decir Y estas palabras son muy aduladoras Maestro Sabemos que eres sincero Y enseñas con verdad El camino de Dios Y que nadie Te arredra a ti Porque no buscas El favor de nadie Muy ciertas las palabras ¿No? ¿Quién no las va a creer? Imagínense que ustedes Alguien les llega y les Les diga Ay señor, señora Que usted me cae muy bien Porque Es muy buena persona Yo veo que con todo se lleva bien ¿Qué les habla? Creo que usted es muy sincera Siempre es su forma de vivir Pues le agrada que le estén halagando Pero cuando sabe que le dan puñadadas Por la espalda ¿Qué dice? ¿Qué dice de aquella persona? ¿Eh? Hipócrita ¿No? No les hipócrita Que me está diciendo Que uy Y allá con la Comadre Con la vecina ¿Cómo está diciendo de mí? ¿Cómo está hablando de mí? ¿Ya? Así le llegan a Jesús Estos Y Jesús les respondió Así Hipócritas ¿Por qué quieren hacerme tropezar? Es que Jesús dice Conocía Las intenciones Conoce Sus pensamientos Y eso lo vemos En la Sagrada Escritura Dios nos conoce Desde siempre La primera lectura Escuchamos Como Dios Le habló Por medio del profeta Isaías A este hombre Llamado Ciro Y le dice Yo te doy poder Para que Ayudes al pueblo Para que Conduzcas al pueblo Te he dado poder Aunque tú No me conozcas Aunque tú No me conozcas Yo estoy ahí Para ayudarte Siempre Y le pide A este hombre Por medio del profeta Isaías Que ayude Al pueblo A que se regenere Se restaure Se renueve El pueblo Que se vea libre De los enemigos En fin Dice Y te doy todo el poder Te estoy dando Ya todo el poder Aunque tú No me conozcas Sí Aunque no conozcamos A Dios Dios nos ha elegido Desde el vientre materno Como dice también El profeta Dios nos conoce Desde que Hemos sido Concebidos Porque Él es la vida Y la vida Que una madre Lleva en su seno Es el mismo Jesús Él es la vida Ahí va Jesús En el seno materno Ya Por eso dice Yo te conozco Yo estoy siempre Allí No soy de los que A veces te visita Dios no es de los que A veces nos visita No Dios está Las 24 horas del día Los 365 días del año Los 70 años Que ya cumpliste 80 o 90 años Dios está En cada minuto Nunca se separa De nosotros ¿Sí? Por eso dice también A través del profeta Aunque tú seas infiel Yo siempre te seré fiel Nunca me separaré de ti Nunca Incluso después nos va a decir Jesús Por eso el que cree en mí Aunque haya muerto Vivirá ¿Sí? El que cree en mí Aunque haya muerto Vivirá Porque Él es la vida Conoce entonces bien Lo que dicen estos hombres Por eso les llama Hipócritas A ver Tráiganme una moneda ¿De quién es esta imagen Y la inscripción que tiene? Y dice Del César Pues den al César Lo que es del César Y a Dios Lo que es de Dios Esta es una frase Muy popular Que se ha hecho De la Biblia En el pueblo En la sociedad A Dios Lo que es de Dios Y al César Lo que es del César ¿Sí? Sobre todo En la cuestión política Algunos la utilizan Para decir La iglesia Que se dedique Allá a la iglesia En cuatro paredes Y que no se mete En nada En política En economía En salud En cultura Que no se meta Cuando la iglesia Ha sido siempre Pionera En todo ¿Verdad? En todo A lo último Le han pedido El ¿Cómo se llama? Para ver las estrellas El telescopio Le han pedido A una organización De la iglesia Porque tiene El mejor telescopio Y los científicos De la NASA Le pidieron Para observar Ciertas cosas No que hay tanta ciencia Y que la iglesia No hace nada Todos los lugares Donde hay necesidad La mayoría Son atendidos Por la iglesia Por gente de iglesia La iglesia Me refiero No a los sacerdotes Y religiosos Sino a laicos Familias Bautizados Fíjense Fíjense Todas las casas Por ejemplo De migrantes Que hay A lo largo De toda la república La mayoría Son atendidas Por la iglesia Laicos Algunos religiosos Algunos sacerdotes Son atendidas En todo En las misiones Misioneros Sacerdotes Religiosos Y muchos Laicos Muchas familias ¿Qué es de Dios? ¿Y qué es del César? A ver Ustedes ¿De quién son? ¿De Dios O del César? ¿Sí? A ver Fíjense Que hay en sus corazones ¿Qué rostro está En sus corazones? ¿Está el del político Al que le son fieles Y lo defienden A capa y espada? ¿O está Dios A quien defienden A capa y espada? ¿A quién defienden? ¿Eh? ¿A quién defienden? Ahora sí tienen Que preguntarse ¿A quién defienden? ¿A quién estoy Defendiendo yo? Si hablan mal Tantito De mi político De mi El que yo Tengo preferencia ¿Me enojo? ¿Me molesta? Y cuando hablan mal De Dios Cuando dicen Yo no creo en Dios Hay que crean Los que siguen Tú te quedas callado No dices nada Ni te molesta ¿De quién eres? ¿De Dios O del César? Tenemos que pensar hoy Cuando Dios Ya nos ha consagrado Desde nuestro bautismo Con aquella oración Que dice el sacerdote Y lo unge Con el santo crisma Dios todopoderoso Dice la oración Padre de nuestro Señor Jesucristo Que te ha librado Del pecado Y te ha dado La vida nueva Por el agua Y el Espíritu Santo Te consagra Ahora Con el crisma De la salvación Para que incorporado A su pueblo Seas para siempre Para siempre Miembro De Cristo Sacerdote Profeta Y Rey Dios nos ha elegido Y nos ha consagrado Para ser profetas Desde entonces No podemos quedarnos Entonces callados Encerrados Y no anunciar El anuncio Del Evangelio No es que Agarre yo mi Biblia Y ahora si Ya me voy Casa por casa Y toquen Hermano Hermano Vengo a visitarte Te traigo La palabra de Dios Hermano No se trata de eso El mismo Jesús Les dijo a sus discípulos No anden de casa En casa Eh Vayan a una comunidad Allí Den testimonio Y Y el testimonio Es nada más que Pues yo me ponga También caminando Y rezando Y yo bien humildito Y no le diga nada Dar testimonio Es Dar lo que nosotros Tenemos Veo una necesidad La ayudo Es mi misión Es mi misión No es algo que Yo esté haciendo Algo extraordinario No Eso es mi misión Hago lo que tengo Que hacer Y anunciar el Evangelio Entonces se hace De muchas maneras Primero a través De la oración Jesús dijo Cuando envía a sus discípulos La cosecha es mucha Y los trabajadores pocos Rueguen por tanto Al dueño de la mies Que envíe trabajadores A sus campos Rueguen Oren Oremos hoy Por los misioneros Sacerdotes religiosos Y muchos laicos Muchas familias Que se van A la misión Que dejan todo Y se van a la misión Hay jóvenes Que han dejado También todo Y se van a la misión Se pasan dos Tres Cuatro años Cinco años De misión En tierras Extranjeras Van a trabajar Hay gente Por ejemplo En Algunos países Donde Los misioneros No hablan De Jesús No tienen la Biblia Para estar leyendo Sal a los demás Se van Trabajan en las fábricas Trabajan en los campos Y solo viven Su vida cristiana Quienes los ven Les dicen Oye ¿Por qué yo te veo Tan feliz? Te invito a mi casa A comer No les hablan Ahí tampoco De Jesús Primero es el conocimiento Felices Toda la familia Conviven Comparten Oye ¿Por qué tu familia Es así? Y es entonces Cuando empiezan A decirle Porque les preguntan ¿Tú en qué crees? Yo creo en Cristo Soy cristiano Católico Y comienza Ahí la conversación No pueden hablar Abiertamente En esas tierras De misiones No pueden hablar Abiertamente De Jesús Pero están Haciendo una misión Y el pueblo Creyente cristiano Ha crecido En muchos lugares La misión Es la de Jesús No es nuestra Nos ha enviado A todos Y todos Podemos anunciar Si no vamos A ir al extranjero Pero vamos a anunciar Ahí donde nos Encontramos Los hijos Pueden anunciarles El evangelio A sus padres Los padres Pueden anunciárselo A los hijos Y ya lo hacen Muchos Por ejemplo Cuando los papás Les dicen A sus hijos No me diga mentiras Es el anuncio Del evangelio No Claro Está hablando Hasta de los mandamientos No mentiras Dime la verdad Si Obedéceme Hijos Sean obedientes A sus padres Dice la palabra De Dios Y los hijos ¿Cómo pueden Anunciar el evangelio A sus papás? ¿Eh? ¿Cómo lo pueden hacer? Siendo obedientes Obedeciendo a los papás Anuncian el evangelio Siendo responsables En su casa En la escuela Siendo servidores Sirviendo a los demás Así anuncian el evangelio Aunque no digan nada ¿Sí? Por eso les decía yo Hasta algunos niños Algunos papás De los niños Miren que su hijo No sepa nada A lo mejor del catecismo Pero si va a la misa Y aprende a amar a Jesús Con eso Pero que lo aprenda A amar a Jesús Pero parece que Algunos es al revés Le digo Quieren que aprendan Algo del catecismo Algo Pero que no vayan A la misa Se va a lo más importante Se van por lo menos ¿Verdad? Ser misioneros Es anunciar Entonces el evangelio A todos Y ahí donde estemos Ahí donde estemos Cada quien va a hacer algo Lo que le corresponde Hoy queridos hermanos Pidámosle a Dios Nuestro Padre Primero que bendiga Acompañe y fortalezca A todos los misioneros Tantas familias Que de verdad Hacen un trabajo Tan grande en la misión Y segundo Que nos concedan La capacidad De ser generosos También Para anunciar El evangelio En nuestras familias Con nuestro tiempo Con nuestra palabra Con nuestro testimonio Y tercero Que si no vamos A ninguna misión Pues por lo menos Que apoyemos Lo que deberían hacer Los papás Con los niños Del catecismo No les enseñan Los llevan A que alguien Les enseñe Por lo menos Apoyen Apoyen Ahí a los que están Enseñando No que llegan A veces Algunos les gritan Y los regañan Como si fueran Asalariados Como si las catequistas Fueran asalariadas Que les espantan Pagando Para que Para que se pone Aquí entonces Para que está aquí Por lo menos Que colaboren Que ayuden Que nosotros Colaboremos También Ahora la misión Les van a repartir Un sobre Como lo hacemos Cada año Y ahí ustedes Ah ya se los han repartido Creo Ahí ustedes Ahorita En este momento De la ofrenda Coloquen su ofrenda Con esa intención Por la misión Alguien puede comer Un pan Con eso Que tú le deposites Ni sabemos A donde va a llegar Ni ustedes Ni yo No sabemos Así es que Ni nos preocupemos Como dice Jesús Ni me conocen Ni me conocen Pero yo si los conozco A ustedes Yo si los conozco Ni sabemos Quienes son Pero Dios si sabe Quienes son Y a donde va Con esa intención Lo hacemos Para ayudar A los que están En misión Que así sea Gracias